Los jóvenes han crecido un poco y empiezan a moverse por el nido, pero siguen siendo vulnerables y necesitan dos meses más antes de poder vivir sin la protección de sus padres. El macho adulto comprueba si la costa está despejada. Un pequeño curioso lo sigue hasta el final de la madriguera. El macho responde demasiado tarde a los gritos de su cría. Una vez más aleja a los dinosaurios de allí, pero esta vez no irán lejos. Cerca de allí, un posto sucus macho ha invadido el territorio de la hembra herida. Y este terreno seco del Triásico no puede mantener a dos carnívoros gigantes en un valle seco. La hembra está muy débil para luchar. Tras haber dominado su territorio durante una década, se ve obligada a huir. El macho utiliza la escasa agua para marcar su nuevo territorio. Entre tanto, los celofisis intentan hacer salir a los cinodons. Su situación se vuelve desesperada, ya que los dinosaurios no tardarán en llegar al nido. Se está poniendo el sol y a la pareja solo le queda una opción. No tienen más remedio que olvidar su vínculo paterno y comerse a sus crías. Así privan de comida a los dinosaurios y los cinodons tienen ocasión de escapar. Aprovechan la luz de la luna y abandonan el agujero. Los celofisis vuelven por la mañana. Todavía pueden oler a los cinodons y tardarán tiempo en darse cuenta de que su trabajo es en vano. La estación seca continúa. Después de perder el tiempo en la madriguera de los cinodons, la celofisis hembra ha encontrado algo en el lecho seco del río. Es un pez de pulmones y los dientes aserrados de la dinosaurio no tardarán en destruir su capullo protector. Pero no la dejan sola mucho tiempo. Los celofisis están aumentando en número, lo que da lugar a confrontaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.